Que se lo ha prometido estar, donde dos o tres, en mi nombre estoy. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Que estaré, y donde quise estar, que se lo ha prometido estar. Que estar, donde dos o tres, en mi nombre estoy. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Que estaré, y donde quise estar, que se lo ha prometido estar. Y tú me hacé cantar. Tú puedes cantar también. Yo me la sé, yo canto con ustedes, pero tienen que hablar lo que yo sé. Ustedes saben, en la cruz, en la cruz, o en la sangre de Cristo hay poderes. A ver, ¿cuáles saben?